Cada puerta tiene un tobogán que puede ser desconectado para ser utilizado como dispositivo de flotación. Un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas. Localice su salida más cercana, la que podría estar detrás de usted. Su elemento de flotación está indicado en el asiento frente a usted. Si es un cojín, abrácelo y sujételo de las manillas. Si es un chaleco salvavidas, lo encontrará debajo del asiento. Retíralo de la bolsa, páselo sobre su cabeza, abroche la cinta en la parte delantera y ajustela a la cintura. Al salir del avión, inflelo tirando la manilla roja o soplando por la boquilla. Una luz se activa al contacto con el agua. Si es necesario el uso de oxígeno, máscaras caerán automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara hacia abajo, colóquela sobre su nariz y boca, deslice la banda elástica alrededor de su cabeza ajústela y respire normalmente. Colóquese su máscara antes de asistir a niños u otras personas. Para mayor información, revise la tarjeta de seguridad o consulte a su tripulación. Gracias por su atención y disfrute de su vuelo con LAN. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Nothing works 6 postcards $3.30 $3.30 $3.30